Están llamando, díganme, díganme, que el turista está repitando. Los tambores están sonando, los tambores están llamando, díganme, díganme, que el turista va repitando. Los tambores están sonando, los tambores están llamando, díganme, díganme, que el turista va repitando. Este es el pueblo de la tradición, el cocotero de corazón. Óyelo, óyelo, que el turista va repitando. Los tambores están sonando, los tambores están llamando, díganme, díganme, que el turista va repitando. Ya se lo hice en este lugar, se vino ya como un recital. Desde Junte, lo hice yo, vamos todos a bailar. Los tambores están sonando, los tambores están llamando.